¿Qué tal ahí abajo? ¿Quieres poner la foto que quitemos el plástico? Sí No es una cámara sepulcral como nos imaginábamos que esta cámara conectaba con otra cámara de otro pozo esto es una galería gigante muy bien tallada muy bien tallada y de dimensiones enormes tiene casi dos metros de altura y se abre a un lado y a otro y está todo lleno de restos humanos por encima de lino y de vasijas de cerámica que pasa esto se pone bien ¿Qué pasa? Esto es una tumba real ¡Gracias! 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 El cementerio del Tarif, muy cerquita de aquí tumbas de la familia real de la dinastía 11 ahora sí que queda claro que esta galería pertenece a una tumba de la dinastía 11 que ha sido probablemente reutilizada en la dinastía 17 y por eso la cerámica que vemos en superficie es toda de la dinastía 17 o principios de la 18 pero claro la estructura de la galería el tamaño 2 metros de alto por 2 metros de ancho el pasillo y haciendo este quiebro que lleva a una rampa descendente hacia la cámara sepulcral principal coincide perfectamente con el plano que pudo sacar Dieter Arnold de una de las tumbas de la familia real de la dinastía 11 lo que pasa es que ahora tenemos que encontrar la puerta porque hemos accedido a través de un agujero justo en la esquina de la galería pero claro para excavarlo no podemos excavarlo por el agujero tendremos que encontrar la puerta de entrada y empezar desde el principio pero no 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 no